Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Cultura La primera plataforma de divulgación de las artes desde San Luis Potosí Del 2 al 8 de septiembre, Centro Cultural Universitario Bicentenario Talleres, Conferencias, Showcase, Encuentro de Experiencias, Mesa de Negocios Territorios del Arte, Mercado Escénico 2013 El Arte de Negociar